Y continuamos señores, en este gran fiestón, Navidad para el Pueblo y ahora en este preciso instante nos preparamos para hacer reconocimiento a la labor, esfuerzo y logros de nuestra comunidad y sus principales representantes, artistas, empresarios, productores, comediantes, músicos y gente del pueblo de la comunidad. Me toca ahora, nos toca ahora hacer reconocimiento de una forma humilde pero muy sincera con esta hermosísima estatuilla de oro puro, 24 quilates, al menos así la veo y así la siento porque no es el valor del metal sino el valor del aprecio y significado de este reconocimiento iniciando con esta primera estatuilla a Don Julio Isidore de Don Gaspar Hotel. A buena hora hermano. Bueno, muchas gracias por esta distinción. Quiero agradecerle a Canal América y desearle al mismo tiempo que siga cosechando muchos éxitos más en el futuro inmediato y en el futuro lejano. Así que a mi querido amigo George y a ti también, muchas gracias por esta distinción que la comparto con todo el público que quiere a Cibao Mit y a Don Gaspar Hotel. Que Dios lo bendiga.